El Domingo de Pentecostés 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 Salmo 149 Alegría de los Santos Antífona Los apóstoles hablaban en lenguas extranjeras de las maravillas de Dios. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vitores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los apóstoles hablaban en lenguas extranjeras de las maravillas de Dios. Aleluya. Lectura breve El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Responsorio Se llenaron todos de Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Se llenaron todos de Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Y empezaron a hablar, aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Se llenaron todos de Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Aleluya. Oremos a Cristo el Señor, que ha congregado su iglesia por el Espíritu Santo y digámosle con fe, renueva, Señor, la faz de la tierra. Señor Jesús, que, elevado en la cruz, hiciste que emanaran torrentes de agua viva de tu costado, envíanos tu Espíritu Santo, fuente de vida. Tú que, glorificado por la diestra de Dios, derramaste sobre tus discípulos el Espíritu, envía este mismo Espíritu al mundo, para que cree un mundo nuevo. Tú que por el Espíritu Santo diste a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, destruye el pecado en el mundo. Tú que prometiste darnos el Espíritu Santo, para que nos lo enseñara todo y nos fuera recordando todo lo que nos habías dicho, envíanos este Espíritu para que ilumine nuestra fe. Tú que prometiste enviarnos el Espíritu de la verdad, para que diera testimonio de ti, envíanos este Espíritu para que nos haga tus testigos fieles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias por ver el video.